Hace poco subí un ranking de los jefes de Demon's Souls, acomodados desde el más fácil hasta el más difícil, para variar un poco el contenido del canal. Pero siempre hablo sobre la dificultad de los jefes y no tanto sobre su calidad. Así que, ¿qué mejor manera de hacerlo que con un nuevo formato con el que siempre quise probar suerte? Las tier lists. Para quienes no lo sepan, las tier lists son listas donde se clasifica, pues, cualquier cosa según su viabilidad respectiva. Mientras más arriba estén en la lista, significa que son lo mejor de lo mejor, y mientras más abajo estén, significa que son de lo peor. Y, en esta ocasión, me gustaría usar este formato para calificar a los jefes de Demon's Souls del mejor al peor, evaluándolos no por su dificultad, sino por qué tan bien diseñados, justos e importantes son para la trama. Sé que prácticamente repetiré casi lo mismo que dije en el video anterior, así que, vean esto como un experimento, por ver qué formato funciona mejor, o para ver si ambos pueden coexistir en este canal para sus respectivos propósitos, los rankings para medir dificultad y las tier lists para medir calidad. Así que, tómenlo por lo que es. Sin más preámbulos, empecemos con el primer boss del juego. El demonio de vanguardia. Los vanguardias son poderosos seres que lideran a los demonios en asedios, y es precisamente este barrigón quien nos recibe en la entrada del reino de voletaria. La vanguardia me parece un excelente boss introductorio, porque no solo sienta bien las bases de cómo funciona el combate contra los jefes en Demon's Souls, también sabe recompensar a aquellos jugadores lo suficientemente hábiles como para vencerlo en el primer intento. Puedes enfrentarte a él más adelante si fallas, pero ya no opone el mismo reto, y solo se queda en un punto fijo, por lo que, más que un jefe, pasa a ser un mero obstáculo en tu camino al que le puedes sacar la vuelta. No diría que está entre los mejores, pero definitivamente es un buen jefe, por lo que lo voy a dejar en B. El siguiente en nuestra lista es Phalanx, quien sirve como el primer boss apropiado del juego. Se trata de una enorme, lenta y viscosa masa que, previo a su corrupción, solía ser Ulan, uno de los tres caballeros más confiables del rey Allant. El jefe en sí se encuentra protegido bajo una barricada de babosas con escudo, y es tu trabajo descubrir la manera de abrirte paso a través de ellas, evitando ser dañado por sus lanzas. Más allá de su cobertura, Phalanx no destaca mecánicamente nada más. Pero, para darle crédito donde es debido, por su historia y por funcionar bien como primer jefe, siento que queda bien ponerlo en C, porque, sinceramente, no se me hace tan buen primer jefe como el demonio de vanguardia. Después de Phalanx, nos topamos a, probablemente, el jefe más icónico de todo Demon's Souls. O, al menos, el primer jefe que viene a la mente cuando Demon's Souls entra en cualquier discusión. El caballero de la torre. Al igual que Ulan, Alfred fue uno de los mejores caballeros de voletaria, hasta que fue corrompido e inevitablemente transformado en este imponente demonio. El caballero no solo tiene uno de los mejores diseños de la serie, también posee un amplio rango de ataques que van desde estocadas, pasando por proyectiles, hasta su aplastamiento de escudo, sin mencionar que está respaldado por un ejército de arqueros que te lanzan flechas desde arriba. Combina eso con su increíble banda sonora a todo volumen y obtienes como resultado un encuentro abrumador de lo más memorable. Por esto y mucho más, el caballero de la torre es, oficialmente, nuestro primer jefe de rango S en esta tier list. A continuación tenemos a otro de los bosses más geniales del juego, y el último caballero del rey en haber sido corrompido. Su nombre es Meta, pero creo que ya todos lo conocemos por su más que sugestivo y adecuado nombre, el empalador. Y qué mejor manera de introducirlo que haciéndole honor a su nombre con una de las escenas introductorias más intimidantes que he visto en videojuego alguno. Lo que hace al empalador tan especial es que se trata del único jefe en todo Demon's Souls, cuya pelea se siente como un genuino duelo entre dos caballeros. El empalador es implacable, veloz y sabe castigar si no esquivas apropiadamente. Su diseño es genial y su pelea es tan divertida como justa, por lo que pondré al empalador justo donde merece estar, en el rango S. Incluso lo pondré arriba del caballero de la torre simplemente porque la pelea es más frenética y divertida. A mi parecer, claro. Del palacio de Voletaria nos pasamos a los campos de Forja, donde nos espera una bienvenida un poco demasiado cálida. Más allá de ser un horripilante espectáculo visual, la araña corazada realmente pone a prueba nuestra capacidad de reacción y acción, pues posee una amplia gama de ataques letales que pueden hacerte daño, incendiarte, inmovilizarte y si no prestas atención, las tres a la vez. No obstante, una vez tengas memorizado su patrón, la araña irá perdiendo su chiste, pero de cualquier forma, diría que está entre los bosses mejor diseñados del juego, aunque no esté respaldado por alguna pieza de lore interesante. Así que lo voy a poner en B, arriba de la vanguardia. Nada más porque me gusta un chingo su diseño. En Demon's Souls puedes toparte con varias paredes que detendrán tu progreso como la araña corazada, pero justo después de superar tu aracnofobia, te verás cara a cara con la gran muralla china de este juego, el Flame Lurker. No solo es el jefe más implacable y errático de todos, también es un boss que sabe cómo castigar a aquellos jugadores que no esquivan adecuadamente o son demasiado impacientes. Quizá lo peor del Flame Lurker es que posee muchos ataques con efecto retardado que pueden atraparte al final de una esquivada, por lo que no siempre se siente como una pelea justa. Aún así, es un boss que pone a prueba todos tus sentidos y cuya derrota es la más satisfactoria del juego, pero como no tiene algún trasfondo interesante o razón de ser, se me hace justo ponerlo en B. Pero por no ser, a mi parecer, tan versátil en su moveset como la araña, lo dejaré debajo de ella. Desgraciadamente, después de un jefe tan bueno como el Flame Lurker, sigue lo peor de lo peor en todo Demon's Souls. ¿Quién diría que el enfrentamiento contra un jefe tan intimidante e imponente como el Dios Dragón, se reduciría a nada más que esconderte detrás de los pilares, avanzar hasta llegar a las dos ballestas que se encuentran en la arena, dispararle y luego darle el tiro de gracia? Sé que ya lo había mencionado anteriormente, pero por si aún no quedó claro del todo, el Dios Dragón es, de lejos, el peor y más decepcionante jefe de este juego. Sin mencionar que no tiene ninguna historia de trasfondo que lo respalde, así que no me queda de otra que ponerlo justo en su lugar. El primer jefe o jefa del tercer mundo podrá ser simple, pero es completamente capaz de poner contra las cuerdas a los jugadores novatos. La ídolo de los necios, se trata de una muñeca creada a imagen y semejanza de la reina de Latria, por órdenes del rey, para darles falsas esperanzas a los reclusos de la prisión de la esperanza, ya que ella era adorada por su pueblo. Al principio, la ídolo no es la gran cosa, sobre todo teniendo en cuenta lo débil que es, pero conforme más progrese la pelea, verás que la ídolo puede teletransportarse y clonarse a sí misma, y solo una de ellas, es la que recibe daño. Aunque esta boss fight maneja un concepto interesante que sería replicado en futuras entregas de From Software, la verdad es que resulta ser un jefe más molesto que difícil, pues puede inmovilizarte y lanzarte hechizos por todas partes. No obstante, por ser un jefe molesto, no quiere decir que sea necesariamente malo. Además, su lore es muy intrigante, por lo que, para mí, le sienta bien estar en la línea C. Así como la vanguardia y la ídolo, los devoradores de hombres sirvieron como prototipo para futuros jefes de From Software, en concreto para las gárgolas del campanario, pero, a mi parecer, estos siguen siendo los más temibles. ¿Por qué? Simple, porque, aparte de tener que enfrentar a dos devoradores a la vez, si demoras mucho en matar al primero, debes enfrentarlos en un puente extremadamente estrecho, con muy poco espacio para evadirlos. Un movimiento en falso, y volverás a la hoguera del nivel. Y precisamente porque debes enfrentarte a dos devoradores, debes repensar tu posición y cómo abordar la pelea una vez aparezca el segundo. Es uno de los combates más dinámicos de Demon's Souls, pero también, diría que es de los más frustrantes, más que la ídolo de los necios, por lo que, debo ponerlo en C. Una de las razones por las que el Demon's Souls original fue tan novedoso en su tiempo, fue por su apartado online, en el que podías, tanto ser invocado al mundo de otros jugadores para ayudarlos, como invadirlos para darles casa. Y la pelea contra el Viejo Monje fue un excelente uso de este sistema. El Viejo Monje se trata del esposo de la Reina de Latria, quien fue desterrado por su naturaleza depravada, y cuando regresó, lo hizo acompañado de una horda de demonios y una túnica dorada que emanaba poder, lo cual llevó a la caída del reino. Mientras te diriges a la Torre de Marfil, existe la posibilidad de ser invadido, y el invasor tomará el lugar del monje como jefe final. La imprevisibilidad de este combate es, sin duda, lo que mantiene a la experiencia tan fresca, ya que la dificultad depende enteramente de que tan buen jugador sea el invasor. Por tratarse de una excelente incorporación del modo online al juego base, y por ser un boss con un trasfondo tan intrigante, el Viejo Monje está dentro de los mejores jefes de Demon's Souls, por lo que lo pondré en la línea A. De la Torre de Marfil, nos vamos al límite de la isla, donde nos aguarda el Juez, un demonio de aspecto extraño que engordó al comerse a los cazadores que intentaban llegar al Santuario de las Tormentas. Incluso se dice que el Juez es una representación de un dios antiguo que, guiado por un pájaro de oro, era quien supervisaba el juicio de los muertos, castigándolos por sus pecados. Y si la pelea fuese tan interesante como su lore, probablemente tendría al Juez mejor valorado, pues el chiste de esta bossfight consiste en golpearlo donde tiene un fragmento incrustado, hasta hacerlo caer y luego atacarlo en su punto débil. La verdad, el Juez tiene un diseño y lore bastante bueno, pero en el campo de batalla deja demasiado que desear, así que lo dejaré en la línea E. Puede que el Juez haya dejado un mal sabor de boca, pero el jefe que le sigue es partícipe de uno de los combates más singulares en juego de From Software alguno. Se trata de un imponente héroe de leyenda que fue lujosamente decorado y atado en la entrada del Santuario de las Tormentas por los Shadow Men, una tribu de paganos bárbaros que adoraban las tormentas y la muerte. El viejo héroe es ciego, por lo que solo puede guiarse con sus oídos para encontrarte, convirtiendo esta lucha en un juego del gato y el ratón. Sin embargo, sigue siendo increíblemente fuerte y puede destruirte con un solo golpe. Por su lore y modo de juego único, el viejo héroe está entre los mejores jefes de Demon's Souls, por lo que lo dejaré en la línea A, pero solo por debajo del viejo monje, ya que su pelea no se me hace tan novedosa a comparación. Una vez derrotado el juez y el viejo héroe, finalmente llegamos a nuestro destino, el altar de las tormentas, donde nos aguarda una batalla verdaderamente épica. Antiguamente, las bestias de la tormenta eran objetos de adoración para los Shadow Men, quienes les ofrecían los restos de sus héroes, porque creían que producían lluvia y eran gobernados por el dios rey de la tormenta. Y es a este ser de gran tamaño a quien deberemos enfrentar en su altar. La arena, siendo golpeada constantemente por la lluvia torrencial, la música grandilocuente y los efectos sonoros que abruman tus sentidos, mientras portas un arma tan poderosa como la Storm Ruler, hicieron de este uno de los mejores enfrentamientos del título. Puede que este encuentro se sienta más como un espectáculo que una pelea, pero no por ello deja de ser un enfrentamiento inolvidable, y por ello creo que se merece estar en el rango A, pero no por encima del viejo héroe y el viejo monje, porque, como ya dije, su pelea es más un espectáculo que otra cosa. Ahora, pasamos de uno de los bosses más espectaculares a uno de los más mediocres. En el abismo perverso, yace una enorme masa de sanguijuelas sumergida en un charco de escoria hasta nuestra llegada, y su nombre es… simplemente sanguijuela. Y si, su pelea es tan emocionante como su nombre. Lo único a resaltar de este boss es que, si no lo vences a tiempo, puede regenerar su vida, y si te pescan sus sanguijuelas, drenará tu salud. Pero es tan débil que para cuando te des cuenta que puede hacer eso, ya estará en el suelo. La pelea es aburrida y el Lichmonger no es otra cosa que un montón de sanguijuelas pegadas, pero por lo menos se rige por una mecánica de juego única, por lo que lo pondré en D. Y, así como la bola de sanguijuelas, el coloso obsceno es otro jefe sin gracia. Siendo una criatura deforme que surgió de la suciedad compuesta que se acumuló en la ciénaga de la desgracia, la habilidad especial del coloso es que puede atraparte en un enjambre de moscas, las cuales irán drenando tu salud si no te deshaces de ellas. Así como el Lichmonger no es un jefe complicado, de hecho en todo caso cae en la categoría de soso, pero si no descubre sus sucios trucos a tiempo, podría ser un problema, y como el Lichmonger, creo que tiene su lugar bien merecido en el rango D. En las profundidades de la ciénaga de la desgracia, nos espera un jefe que, a pesar de no ser un duro desafío, sí, es de los primeros momentos en el juego que realmente hará que te detengas y cuestiones tus acciones. Astrea fue criada como una seguidora de dios desde su nacimiento, y cuando viajó a este miserable recinto de aguas pantanosas, junto con su confiable guardaespaldas, Galvin Land, sintió genuina piedad por sus desdichados habitantes, por lo que decidió quedarse para ayudarlos. Con el tiempo, comenzó a perder su fe en un dios que permitiera que existiera tal sufrimiento, y así fue como decidió convertirse en un demonio para sanar el dolor de la gente del valle. No obstante, la dama, que provenía de un entorno privilegiado, creía que su visión de alivio era la única opción, tomando las almas de sus seguidores y lobotomizándolos en el proceso, y es a esta peligrosa altruista a quien debemos detener. Este combate es único, pues no nos enfrentamos directamente a la dama Astrea, sino a su fiel guardaespaldas, quien hará todo lo posible para proteger a su señora. Puede que la pelea no sea más que un duelo contra un NPC glorificado, pero la historia de cómo una joven santa aceptó a los corrompidos hasta convertirse en la más corrupta de todos, es una verdaderamente trágica. Por su historia, y esa inquietantemente bella pieza musical que nos acompaña durante la pelea, me parece que tiene su lugar en el rango A bien merecido. Después de vencer a todos los demonios principales de las archipiedras, volvemos por última vez al palacio de Voletaria, el cual es, a mi parecer, el mejor mundo de todos. Como prueba de ello, tiene a los tres mejores jefes, pues después del empalador, nos topamos cara a cara con el boss más épico de todo Demon Souls, el viejo rey Allant. Ojo, este no es el verdadero rey de Voletaria. En realidad, se trata de un demonio hecho a su propia imagen para que liderara al ejército demoníaco contra el reino. No obstante, a pesar de no ser el original, el viejo rey pone a prueba todo lo que has aprendido en tu viaje hasta ahora. Posee ataques tan veloces como devastadores, así como una técnica que, literalmente, te desnivela y reduce tus estadísticas a mitad de la pelea. Y aún así, en ningún momento, se siente injusto. Por ser la prueba definitiva de tus habilidades al mando, y por tratarse de alguien tan importante para el lore del juego, el viejo rey Allant es, a mi parecer, el mejor boss en Demon Souls. Finalmente, después de acabar, ahora sí, con todos los demonios, aún nos queda una tarea más por cumplir, y esa es, ponerle fin al verdadero rey Allant. El rey Allant original, fue una vez un gobernante amado profundamente por sus súbditos, quien luchó valientemente contra los demonios del primer azote que se liberó en Voletaria. Sin embargo, en su vejez, Allant buscó un poder mayor para sí mismo y su reino. Eventualmente encontró el nexo y las artes del alma olvidadas, las cuales marcaron el comienzo de una era de prosperidad para Voletaria y sus habitantes. Pero, a pesar de ello, Allant seguiría siendo infeliz, y llegó a creer que la única forma de acabar con el sufrimiento del mundo, era acabando con el mundo mismo. Así, con su conocimiento de las artes olvidadas, despertó al antiguo para que terminara con toda la existencia humana, dándose un festín con sus almas. Después de esto, Allant se resguardó en las profundidades del antiguo, ahora transformado en una abominación, y en su lugar, creó un demonio a su propia semejanza en la cúspide de su poder. Y es justo aquí, donde se libra la batalla final de Demon's Souls, la cual es increíblemente anticlimática. Entiendo el punto de la pelea y por qué Allant no es más que un gusano gigante que apenas si pueda moverse, pero eso no le quita la decepción de matarlo así. Pero, por ser el jefe más importante de todo el juego, pondré al verdadero rey Allant en el rango E, pero no por debajo del juez, ya que no es un jefe tan malo. Y así, mis estimados y mis estimadas, es como queda la tier list oficial de los jefes de Demon's Souls, del mejor al peor. Bueno, no oficial, porque fue construida en base a mi opinión subjetiva, así que, si tu tier list difiere de la mía, abajo en la descripción y en los comentarios, te dejo el enlace para que construyas la tuya según tu criterio y la compartas con todo el mundo, o conmigo incluso. Pero dime, ¿qué te pareció esta tier list? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Le cambiarías algo? Házmelo saber en la caja de abajo y hazme saber también qué te ha parecido este nuevo formato. He estado experimentando con nuevos tipos de videos para darle, ya saben, más variedad al canal, así que sean sinceros y díganme qué opinan, porque al final del día, ustedes son quienes ven mi contenido y es por ustedes que este canal ha crecido y mejorado tanto con el paso del tiempo. Dicho esto, si te gustó el video, suscríbete al canal, dame un like, activa la campanita y sígueme en mis otras redes sociales. Ahora sí, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!